Y Cancó Basilón es el ingeniero Totito de Santa Cruz Siempre contigo, Perú Con cariño para todo el litoral peruano Los puertos de nuestra patria Y nuestra bella costa ¡A gozar, gozar! De mañana muy temprano me iré a pescar Con mi lancha muy alegre me iré por el mar Sin saber, sin saber, sin saber si volveré Sin saber, sin saber, sin saber si volveré Pescador, pescador, al mar vamos a pescar Pescador, pescador, a Lucayali vamos a pescar Y con cariño para los pescadores en todo el Perú Mis hijitos pequeñitos dormiditos están Pero la gente por la calle me gritan así En cada puerto un amor Es la vida del pescador Pescador, 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 al mar vamos a pescar Pescador, 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 pes Pescando lo que te gusta, ¿no? ¡Allá! En cada puerto un amor Un recuerdo ¡Ahora! Desde Tumbes hasta Tacna La costa peruana Con el ingeniero Totito de Santa Cruz A bailar, a bailar Los pescadores Del río Ucayali El Amazonas ¡Allá vamos! ¡Ahora!